El 70.8% del planeta Tierra es agua, mientras que el 29.2 sobrante es tierra. Es irónico llamarlo tierra cuando existe una gran presencia de agua, pero cuando lo piensas detenidamente es lógico llamar tierra al planeta, debido a que nuestra existencia la gran mayoría del tiempo es sobre el suelo y no sobre el mar. Del suelo crecen los alimentos y formamos hogares. Curiosamente, de los 148 millones de kilómetros cuadrados de suelo, más de 31 millones de kilómetros cuadrados es tierra arable. Esto significa que puede ser usada para la agricultura, pero esa cifra va decayendo año tras año, lo que me hace preguntar ¿podemos dejar estéril al planeta? Ahora, tenemos que dejar en claro que existen lugares estériles por naturaleza, por ser muy fríos, desérticos, montañosos o salados, haciéndolos no ideales para cultivar alimentos o formar un hogar. También tenemos lugares artificialmente estériles, o sea, lugares que el humano ha destruido, ya sea por la tala de árboles, el uso excesivo de fertilizantes, desastres industriales o simplemente por existir. Pero, también hemos creado lugares fértiles artificiales. Por ejemplo, las tierras de Israel son principalmente desierto, pero gracias a la construcción de plantas desalinadoras, que son plantas industriales que quitan la sal del agua, han creado una nueva fuente de agua para la agricultura y para sustentar la vida. Solo que esta práctica tiene un problema. La fertilización artificial de los suelos es una práctica muy cara, la cual no ha sido desarrollada ni estudiada como debería. Las plantas desalinadoras, como otras que transforman materia prima en recurso para usarse, suelen tener un gran impacto ambiental y en algunos casos causan más daño que bien. Normalmente, las ciudades o lugares que más necesitan de este tipo de cosas no tienen la estructura o el lugar para hacerse posible el funcionamiento ideal de las plantas. La mayoría de las ciudades no son autosustentables, lo que nos trae a explotar los suelos fértiles que tiene el planeta, para poder suministrar a ciudades en esta situación. Esto es algo que sucede normalmente. La gente vive en ciudades debido a que ofrecen una mejor calidad de vida, pero la población en una ciudad crece constantemente y todos quieren comer, tener una casa y consumir recursos. Por consecuente, la contaminación aumenta, el impacto industrial crece y la demanda energética comienza a salirse de control. Las tierras cultivables deben mantener el ritmo, expandiéndose a más áreas, cultivar el producto en menos tiempo y produciendo alimentos más resistentes y ricos en nutrientes. Este proceso causa la degradación de las tierras y sus efectos son la pérdida de biodiversidad y el daño a los ecosistemas que nos dan alimentos, agua y energía, de los cuales dependen las personas. Las tierras de cultivo y pastoreo ahora cubren más de un tercio de la superficie terrestre y aún así no es suficiente. Irónicamente sí producimos el alimento necesario para todos en el planeta, pero no se tiene una buena distribución y no todos tienen acceso a ello. Este ritmo desfavorable nos pone en desventaja y hacen que el planeta pierda los suelos que la hacen fértil, pero a pesar de ello el planeta seguirá girando y es muy probable que nosotros dejemos de existir antes de dejar estéril el planeta. Puede que nuestra ausencia le ayude a recuperarse ya ganar esas fuerzas perdidas, pero obviamente las cicatrices quedarán por siempre. Sé que esto suena a un ecologista extremo, pero esto es una realidad y es un problema que se nos está saliendo de las manos. ¿Qué estás haciendo tú para evitar que este pálido punto azul no se quede infértil? Quiero agradecerle a mis patreons, Ángel Méndez, Héctor Pulido, Jesús Adán, Maxibliano Camilo, Zenka007 y a Yago Galleta por darme la oportunidad de explotar este chiste de tacos innecesariamente. Ya sabes que si quieres apoyarme solo tienes que ir a Patreon Mind Machine TV. Muchas gracias y hasta la próxima.